Buenos días, Jackie, es un gusto saludarle. En compañía del doctor Carlos Aguilar, quien es neumólogo y además ex secretario en el despacho de salud. Ante lo que ha ocurrido en San Pedro Sula, vamos a abordar primero ese tema, doctor. ¿Cuál es el análisis de lo que ha ocurrido en San Pedro Sula y qué es lo que se debe de hacer a partir de este momento? Doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Creo que la situación en el Valle de Sula es una tendencia hacia el ascenso, algo esperado, puesto que se ha convertido desde hace varias semanas atrás en el epicentro de la epidemia. Creo que esas visiones apocalípticas hay que tener mucha prudencia y hay que ponernos en el contexto. En el contexto de que es una enfermedad, un virus con alta transmisibilidad, pero que afortunadamente la mayoría de las personas no están sufriendo una enfermedad grave. Ayer comentábamos sobre un número cerca de las 300 personas hospitalizadas, lo que implica menos del 5% de camas utilizadas solo en el servicio público de la Secretaría de Salud. De tal manera que lo que tenemos que trabajar fuertemente es en evitar que tengamos más mortalidad, en evitar que las personas se agraven y terminen en una unidad de cuidados críticos y sobre todo trabajar con los demás sectores de la sociedad para la reincorporación a lo que se ha denominado la nueva vida normal. Doctor, en primera instancia, vamos a abordar el tema de San Pedro Sula en el caso de lo que ha ocurrido en este asilo de ancianos, que todo el mundo estamos sumamente acongojados por lo que ha ocurrido y esperemos en Dios que los abuelitos que salieron infectados puedan darle batalla a este virus y sobrepasar esta enfermedad. ¿Cómo analiza usted lo que ha ocurrido en este asilo de ancianos en San Pedro Sula y qué se debe de hacer ahí? Bueno, es desafortunado lo que ha ocurrido. Las personas adultos mayores con enfermedades preexistentes son las poblaciones más vulnerables. Eso lo sabemos prácticamente desde el comienzo de la epidemia. Lo que se tiene que hacer es fortalecer las medidas de bioseguridad en esta población vulnerable. Hay que tener muchísimo cuidado en las personas que entran en contacto con ellos, las personas que los cuidan, que tengan todos sus medicamentos a tiempo, que se les esté controlando su azúcar, la presión arterial, porque mientras mejor estén en condiciones generales, mejor o más posibilidades tienen de enfrentar este virus y muchos de ellos, estoy segurísimo de que van a salir adelante, porque el sistema inmunológico, los anticuerpos del organismo, son los que nos permiten defendernos. Y aun y cuando el adulto mayor, su sistema inmune, está disminuido fruto de la edad, no menos cierto es que van a tener la capacidad, muchos de ellos, de salir adelante y esperemos que esto ocurse nada más como una infección y que no vayan a terminar con una complicación grave y por supuesto que nadie vaya a fallecer. Ahora, y regresando al tema con el que iniciamos, doctor, ayer se hizo una proyección de datos, una proyección que no significa que vaya a ocurrir, pero que hay una gran probabilidad que ocurra. Hice un análisis el doctor Carlos Zumbaña de la proyección de casos en las próximas semanas y decía él que para cerca de junio o junio, se proyecta que hayan, en relación a la cantidad de pruebas, unas 5.000 personas contagiadas de COVID-19 en el país. En este momento son 2.000 las que hay. Sin embargo, el aumento de casos será muy, muy grande a las próximas semanas. ¿Cómo lo analiza usted esto? Bueno, el aumento de casos no significa que se ha perdido el control en el manejo de la epidemia, ni significa un apocalipsis en Honduras. Por eso digo yo que esas proyecciones son eso nada más, no son profecías y no van a ocurrir necesariamente. Generalmente la proyección pone el peor escenario y pone el menor escenario. Casi siempre lo que sucede es algo intermedio. Yo creo que si llegamos a tener 5.000 casos o 10.000 casos para una población de casi 9 millones de habitantes, será un incremento como está ocurriendo en muchísimas partes del mundo. Por eso se va incrementando el número de casos porque el virus se transmite más y desde luego porque cada persona va a ir contagiando a otra, lo que sucede con todas las gripes. Y con esto no quiero minimizar estas proyecciones. Lo que quiero es que nos situemos en el contexto, que nos caigamos en pánico y que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con las medidas de bioseguridad, pero no perdiendo de vista que esta es una enfermedad para la que no hay cura, para la que no hay tratamientos profilácticos y que lo único que nos puede ayudar a vencerlo es continuar con las medidas de bioseguridad y por supuesto esperar que pronto salga una vacuna o medicamentos que combatan esta enfermedad. Doctora, ¿acaso le pide todos los días a la población que tenga conciencia, que use mascarilla, que use lentes, porque también el virus se transmite por gotas de saliva en los ojos, el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, la desinfección de los lugares? Entonces, ¿pero qué tiene que ocurrir también por parte del gobierno, del otro lado? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque las pruebas no pasan de las 400. Y para este entonces, según esa proyección que hizo el doctor Carlos Sumea y el doctor Videa, deberían de existir por lo menos 700 pruebas diarias, cosa que no está ocurriendo, doctor. A mí me parece que 700 pruebas diarias es insuficiente. Nosotros deberíamos de estar haciendo al menos entre 2.000 a 2.500 pruebas diarias. Todo indica que eso no va a suceder. No tenemos capacidad, el gobierno ya demostró que o no pudo hacer las gestiones adecuadas o no tienen sinceramente la posibilidad de adquirirlas. De tal manera que creo que nos deberíamos de olvidar de esa posibilidad que hagamos el número ideal de pruebas. Entonces, pienso yo que el número de pruebas, por supuesto que es importante y hemos reclamado insistentemente que se deberían estar haciendo más pruebas. Creo que entonces tenemos que enfocarnos y pedirle a las autoridades que nos ayuden a que los hospitales estén mejor preparados. No puede ser que a estas alturas muchas instituciones no tengan las condiciones de infraestructura, que no hayan medicamentos. Se han promovido por algunos colegas esquemas casi como mágicos para tratar esta enfermedad y de los 5 o 6 medicamentos, el 90% no existe en los hospitales. Se nos ha estado vendiendo entonces una ilusión, generando expectativas que a la larga se van a volver en contra, inclusive creo yo, de quienes muy de buena fe han estado promoviendo estos tratamientos, porque hoy por hoy en la mayor parte de los hospitales no hay este tipo de medicamentos. Doctor, pero hubo la aprobación de más de 3 mil millones de lempiras, de los que ya prácticamente se ha ejecutado casi todo ese presupuesto, según autoridades de finanzas, que es quien sube a los portales la cantidad que envían de las instituciones. ¿No se ha adquirido este medicamento? ¿Qué pasa en el tórax, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos sorprendidos de la magnitud de estas inversiones y efectivamente uno no percibe que eso se haya, digamos, adquirido instrumentos, insumos. Creo que, por ejemplo, en el hospital del tórax no hay tomógrafo, a pesar que tenemos un equipo costosísimo, no se ha podido reparar y esto lleva meses sin funcionar, no hay marcadores o insumos de laboratorio para poder evaluar a los pacientes día a día, no los tenemos, se han hecho gestiones de parte de la directora del hospital y eso todavía no se ha resuelto y una gran cantidad de medicamentos no hay, los pacientes los tienen que ir a comprar. Aún y cuando algunos no son tan costosos, la gente no tiene los recursos para hacerlo. Así que falta mucho por hacer, hay un reclamo generalizado de la sociedad hondureña queriendo saber exactamente a dónde se han invertido esas cantidades multimillonarias que hoy por hoy todavía no se ven en la magnitud que todo el pueblo quisiera que se miraran. Le agradecemos muchísimo, doctor Carlos Aguilar. Aldo, Jackie, si tienen alguna consulta, les escuchamos. No, gracias, Claudia, y gracias a todos.